A petición de la comunidad hicimos visita de inspección ocular a la carrera primera, pues de nuevo se han visto residuos sobre la vía. En el recorrido encontramos gran cantidad de huesos, otros residuos y lo que faltaba, llantas. Las autoridades ambientales que hablan de comparendo deben investigar y caerles a esos infractores, porque no es posible que las entidades y comunidades acudan a jornadas de limpieza y los inconscientes sigan arrojando desechos por vías públicas. Ojo señores, o si no, el aguijón seguirá picando.